Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el nuevo alerón posterior de Scuderia Ferrari lo va a igualar a Red Bull Racing y bueno, como sabemos Mattia Binotto, quien es el máximo responsable del equipo con cuartel central domicilado Maranello, considera esta mejora clave en su lucha por el mejor coche y el devenir de ambos campeonatos. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, desde que los nuevos conceptos de este 2022 aterrizaron en los trazados el reciente mes de febrero y más adelante en marzo con las primeras competencias en Bahrein y Arabia Saudí, el mundo de la Fórmula 1 pudo constatar no sin cierta impresión que al contrario de la filosofía que caracterizaba los diseños de Adrian Newey para la escudería, de las bebidas energéticas. Esta vez los del conjunto austríaco decidieron apostar por la velocidad puntas sacrificando su paso por curvas. Bueno, aquello resultó novedoso porque los monoplazas de Adrian Newey siempre hicieron gala de un gran rendimiento en sectores virados, con lo que compensar su velocidad punta inferior a las rectas. Y bueno, de esta manera, durante las primeras competencias Max Verstappen tuvo la oportunidad de plantar cara a Charles Leclerc gracias a las enormes ventajas de su coche RB18 que era capaz de reducir respecto al piloto Monegasco. Bueno, esta situación que se vivenció en las cuatro primeras competencias del año, espérenme un momento, hizo que la parrilla al completo hiciera su cábala respecto al origen de tal poderío, siendo el ala posterior uno de los elementos más señalados, así como evidenciaban los datos y las imágenes en comparativa del GAP que tanto Pérez como Verstappen eran capaces de recortar con el DR desactivado y que lo hacían también Leclerc o Sainz. Bueno, desde el equipo misilado Maranelo, según informó el mismísimo Mattia Dinotto, trabajaron en este elemento que consideraban primordial de cara a la batalla tecnológica que mantienen ambos conjuntos por ostentar el mejor coche y en consecuencia la atracción de este rendimiento en punto para los dos campeonatos. Bueno, teníamos una ventaja sobre Red Bull en términos de velocidad en línea recta, especialmente la zona RS, por lo que la potencia de su DRS en comparación con la nuestra era más grande. Eso apunta el director del equipo domicilado Maranelo. Bueno, trabajamos mucho en ello con un nuevo alerón trasero que introdujimos solo en uno de los coches en Montreal, en concreto en el de Charles, pero lo hemos hecho en ambos desde el Gran Premio de Gran Bretaña, prosiguió el dirigente transalpino. El director del equipo rojo de Fórmula 1 desde el año 1019, más allá de reconocer su déficit que padecían en la recta y en especial en la zona de DRS, se mostró satisfecho con el resultado de su mejora en mecanismo de ayuda para adelantar. Y bueno, con ese nuevo alerón simplemente hemos reducido la brecha, hemos cerrado la brecha en términos de velocidad, pero creo que todavía tienen una ligera ventaja, pero muy pequeña o invisible. Bueno, lo cierto es que pese a las miles de circunstancias que afectan la interpretación de estos datos, es verdad que al menos el nivel de rendimiento general e impresiones de Scuderia Ferrari parece mostrarse nuevamente en condiciones de plantar cara a unos rivales bastante férreos que les aventajan en ambos campeonatos. Y bueno, tanto en Canadá, pese a que Carlsen Jr. no poseía dicha actualización, como en Reino Unido y en esta última semana en el reciente Gran Premio de Austria, los coches F1-75 parecen haber evolucionado en ritmo de competencia, algo que no solamente se vio en Leclerc, sino también en Sainz y que parece haber dado paso firme en su entendimiento con el coche Ferrari. Bueno, quizás este factor al que el mimísimo Binotto concedió tanta importancia a la larga, no tan determinante como los errores de fiabilidad y estratégico que traen de bruces al cabalino rampante, pero eso no quita que Scuderia Ferrari haya recuperado la confianza lanzando un contumnet de mensaje luego del reciente Gran Premio de Austria y mostrando su cantidatura a ambos títulos, o sea, tanto el de pilotos como el de constructores, para los que deberán remontar las 11 competencias que restan por disputarse. Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.